¿Hasta dónde podemos llegar en la búsqueda de satisfacer al hombre? Esta es la pregunta en la que se basará este ensayo. Los lados positivos y negativos de la tecnología y los límites que como humanidad estamos dispuestos a atravesar por ellos. A través de esta aplicación y las distintas herramientas que presenta, como la fotografía, los videos y también la utilización de dibujos, plantearé y vincularé la tecnología de la comunicación y la vinculación que posee con esta película. Cuestionaremos la tecnología para determinar su poder y las barreras que estamos dispuestos a atravesar por ella.